Mi nombre es Michel Capuano, yo soy director de mercadotecnia de McDonald's para México y Centroamérica. Los jóvenes necesitan tres cualidades importantes. Hoy más que nunca, las mejores decisiones se toman cuando muchos participan. Tienes que tener esa flexibilidad de saber que todos pueden aportar a tu proyecto. El segundo que creo que es importante es ser ágiles, trabajar mucho más veloz y cambiar el rumbo de las decisiones tomadas anteriormente. Y el tercero es perseverancia. En este mundo de los negocios uno no se puede rendir. Normalmente las cosas no salen a la primera ni a la segunda, entonces yo les pido que no se den por vencidos y sigan luchando por lo que crean que es correcto.